Piss on Hey hey Are you ready? 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 ¿Estás listo? ¿Tienes el que viene en la casa? ¿Tienes el que viene en la casa? ¿Estás listo? 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 ¿Sabes? 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 ¿Sabes que no puedes competir? ¿Tienes que cambiar el estilo? ¿Ya no debes intentar hacerlo como yo? ¿Estás listo? 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 Llego por tu cuerpo, yo leen con misión Aguántate, porque aquí voy, voy, voy Quítate, porque no me voy, no señor Aguántate, que tenés en pantalón Quítate, que el número uno soy yo Y tú sigues en camino para el número dos Ya no tengo tiempo pa' que venga a llorar La fe no sueñecilla se crea en tu pezal Galileo aquí, y le voy a decir Que se debe ya de quitar Escucha bien, esta profesión para mí es solo un hobby Mi misión aquí es descender el party Me voy para la disco con todo el bien, papi Que las sueñas se acercan para mover su body Chica celestial, cuando baila, baila Pisa tu causa, sensación Chica celestial, y es que van a Van a, vamos a tener la convicción Vinieron a la casa para escuchar al príncipe Y tos se muerde así de la cabeza a los pies Muchas chicas, chiquitas, chiquitas, chiquitas ¿Qué tal, chiquitas? Pero aquí llegué, para decirte cómo ver si Sácalo, quítalo, Carlin llegó La fe no sueñecilla se crea en tu pezal Sácalo, quítalo, Carlin llegó La fe no sueñecilla se crea en tu pezal Ya no tengo tiempo pa' que venga a llorar La fe no sueñecilla se crea en tu pezal Sácalo, 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 s Se la quiero que me pase el bombón Se la quiero que me pase el bombón Se la quiero que me pase el bombón Mira a las mujeres como mueven aquí Cuando el chapa canta mueven el curaní Chapa te canta pa' que puedes dar un sil Pero tus ojos me fascinaron a mí El ativo fue donde te conocí Pidiéndote en secreto que le dijiste Gané, 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 gané Fue de la mujer que me enamoré La de Pelicolacio y yo con tapé Me vivo en su ocho cuando la besé La vida es apetitoso si te compongé 32 de buscocas de los 16 Ya te comisabé y pantalón 7 Hermosa la figura en este el poder Para mi el porciento Eres de un cien, 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 cien Se la quiero que me pase el bombón 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 Ese ritmo que yo tengo nunca morirá Si tú ni tu cadera nunca pararán En la pista que te canta ese trabajo Ok chicas mueve tu cuerpo Deja lo que para atrás Ese es el baby chame que siempre la carita de su Cris y saltar Eres ese chaval Cris y saltar Eres ingenia Yo mentido y te venimos a un criminal A toda la sendilla le ponemos a saltar Le gustaron si me pichabas de abajo Se la quiero que me pase el bombón 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 Para ponerlas a danzar Merda Yo le doy merda Y si la quiero que me pase el bombón Yo yo tiene reggaeton Que yo pongo la letra a letra Ahora se mueve con estilo diferente Que hace que el locado se ponga bien caliente Diente Ya me pide yo tengo que complacerle Girls quieren venir a la fiesta ahora Mmm Mami baila mami Quiere dame eso Mmm Chica celestial Misión es poner a toda baby en motion Y que el N.B. Albert me senta mucha canción A mi letra yo le pongo mucha dedication Porque este fue el don que me dio mi creator Clínica crea la zona Con el movimiento Yo busco lo que a mi mente le da motivation Pa' hacer el amor contigo hasta por la mañana Y no importa la hora ni el día de la semana Ya manina solo quiero darte satisfacción Para que en la pista mami te pongas en acción Yo es lo mismo llamarlo Quiebra no venir Hoy esta team Dime que eres tu de mi Ready estoy yo para complacerte a ti Y si la yale wanna have some fun Dj tira el reggaeton Que yo pongo la letra A letra A letra A letra A letra Con estilo diferente Que hace que los gatos se pongan bien calientes Liente Gente me pide y yo tengo que complacerle Me piden bailar pero no piensan parar En mi destinar pero se echan para atras Vaya no requiere solo tu destrucción Para que te me va a hacer compras de mi canción Miquel Demer El que escucho pregunto Quien fue el que canto Pues mi nombre es Dol Paso Bayana El que escucho pregunto Vuelvo y repito Y ya que le metes ese ritmo lo juro para castigar Bailando Tu desde Puerto Rico que veras bailando Con el ritmo que Dj Blanco se esta creando Del barrio me la ven y cien por ciento te estoy dando Dando y muerte vengo pregolando Las ladies me piden su ranking music Yo voy a ser obrita porque mi estilo es unique Yo creo que, yo creo que tu bailes hey ya Yo creo que, yo creo que tu bailes hey ya Yo creo que, yo creo que tu bailes hey ya Yo creo que, yo creo que tu bailes hey ya Yo creo que, yo creo que tu bailes Tengo definition para decir lo que quiero Mi palabra esta ultimo la mas tengo firme No creo en gente que tiene mas de otra cara Tómale al mañar y siempre estandre juleando Siempre a la policia lo estan informando Pero llegó el hombre que le pone estresa Pa' lo gong One is once again So Joey bring the flow So mami move your body If you feel right in the body Vida lo que tu quieras esta papi Mujer que me excita es la boricua Pelos negros es capetitri queñita La que es la dulce no se canse y que puede parar La que es en mi vida feliz tan solo con mirarla Así que chica fina Enseñame tu dulce y cuando te calientes no pare que esta locura Tu hueles ni el tema es del gozo Así que prepárate que por allí te los dos Y si la yale wanna have some fun DJ tira el reggaeton que yo pongo la letra aleta Que no se mueve con estilo diferente Que hace que los gatos se pongan bien calientes Y yo tengo que complacerle Tu tienes movimiento Chica como te mueves no lo hace ninguna En la intimidad tu eres la que me impresiona En la pista de baile tu eres la preferida De mi jardín eres la flor que hace bruta Junto a ti siempre me gusta ver caer la noche Te abrazar de a ti espero la luz del día DJ sube la musica en la que este te encendida El corrillo ya esta apagando la taquilla Puede entrar al balde y agarrala a su pareja Este es mi tiempo ya llego la hora Debo insertar mi moda Así que toma pa que toma Y si la yale wanna have some fun DJ tira el reggaeton que yo pongo la letra aleta Que no se mueve con estilo diferente Que hace que los gatos se pongan bien calientes Se regó por el país Llegaron los maleantes con todas sus armas Perecieron inocentes Morirán esos delincuentes me fumó Y habló la realidad Mata sin compasión Reza leonoración El pecado lo hace usar su cañón Muchos morirán nadie lo puede creer Muchos morirán esa persona es muy cruel Muchos morirán en las manos de él Dios no tiene la culpa de que pierda mi fe Eso no lo cura ningún famoso doctor La sangre en la calle corre como dolor Ya nadie cree en ninguna religión Preocupaciones están llenados de rencor Lleva tus armas en busca de salvación Si tu eres un matón o si eres un asón Pasaje sin muerte se abría cada día Otro tiroteo regitó el policía El violista se ocurre en caso de una brujería Ve que soy alguien de otro hace porquería Muchos morirán nadie lo puede creer Muchos morirán esa persona es muy cruel Muchos morirán por las manos de él Dios no tiene la culpa de que pierda mi fe por los países Llegaron los maleantes con todas sus armas Perecieron inocentes Morirán esos delincuentes me fumó Y habló la realidad Sentan el amor de nuestro Padre Celestial Dar a mercy Cristo ten piedad Estuve conversando con el Cardenal Que algunos temerán cuando reine la maldad El pobre no tiene nada y pide caridad Si solo Jesucristo sabe la verdad Muchos morirán nadie lo puede creer Muchos morirán esa persona es muy cruel Muchos morirán por las manos de él Dios no tiene la culpa de que pierda mi fe Dios no tiene nada y pide caridad ¡Suscríbete al canal! 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 Batalla con tu cuerpo como una gladiadora Haz que tu ropa se mueva con mi ropa Vamos a darle duro y al ven tu provoca Dale ya mi nena hasta que no puedas Dale duro y al ven demuestra tu destreza Pies y cintura, mano y cabeza Haz que tu ritmo se estremezca tus venas Vuelvanse conmigo, conmigo toda mujer Para que ella sepa todo lo que puedo dar Vuelvanse conmigo, conmigo ya toda y al Locotes man you die Ay 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 que problem Si no encuentras a los zonas que estan los locotes Salgo de mi trabajo el puto y dejo a mi casa Haciendo lo que hay que hacer para que el dinero abundara Luego de eso llamo a una de mi fina gata Se entiende yo si aquí empieza la jugada Marcos su teléfono, ring ring y suena Buenas noches mi carnet como se encuentra mi nena Te llamo para que salgas conmigo a una cena Conocernos mejor y que el tiempo descida La vía que por muchos ya es conocida Salgo en mi cinco litro y que la huirrico aroma Hizo para llevar a la fina a conmigo Mozo el mejor menú para agresiones Y dejarla lo que una botella de periñón Y conmigo esa la labia boba Yo no tengo dinero, yo no tengo fama Yo lo que te tengo es a ti como gata Yo quiero saber como te pones trababa Como tengo que hacer para juzgar tu emoción Juan con tu periñón, su con tu periñón Si con tu periñón Si es eso para la acción Y ya las finas levanten la mano Si es eso para la acción Ya las finas levanten la mano Si es eso para la acción Y hacer lo que tu quieres Yo tengo para darte primera parte Como gran elegante Llego en una fiesta de baile Satisfacerte como a nadie Cuando llegues no me te acaricias tus cucu parte Es un cucu parte y es la que te la sé Yo soy el manche en la cura para heredarte Lo pidas rápido como ya están bien suave Bendicen con vaquiesa No va a ser conmigo, conmigo toda mujer No va a ser conmigo, conmigo toda mujer No va a ser conmigo, conmigo toda mujer Para que ella sepa lo que yo ya puedo dar tal Loco de Man New Style Ay 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 que problem Si no encuentras solucion a que son los locotes Ay 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 que problem Si no encuentras solucion a que son los locotes Tu eres mi girl y si tu eres mi mujer La chica que ella quiere y no la puedo tener Y dice gola Me encanta la manera que tu tienes de moverla Soledad me controla porque no puedo tenerla Quisiera yo tocarla luego poder besarla Corre gritarla al mundo que por siempre quiero amarla Voy a abrazarla y el que quiero que se pase Estoy enamorado de su cuerpo de sirena Porque es que como ella nunca había visto otra nena Pueden haber docenas pero ella es la primera La chica que te digo check this out esta bien buena Tu eres mi girl y si tu eres mi mujer La chica que yo quiero y no la puedo tener Tu eres mi girl y si tu eres mi mujer La chica que yo quiero y no la puedo tener Y dice ya le menea tu cuerpo Kruger y Pacho han llegado revueltos Y dice ya le menea tu cuerpo Kruger y Pacho han llegado revueltos La chica que es la que hace que mi mundo se convierta en paraíso Y su mirada se forma parte de un hechizo Me tiene a mi embrujado Quizás enamorado pero no se da de cuenta Que yo soy ilusionado Girl la ven a mi lado porque te quiero un montón Eso esta bastante claro eres la hierba de mi plom Como son las ganas que ahora mismo tengo de espuma Ahora si mismo son las ganas que te voy a besar Que la ven a mi Sácame de esta fantasía que la ven a mi Que soy dueño de tu vida porque no quiero Que mi vida siga vacía pues por eso quiero Que ahora tu me llenes de alegría Tu eres mi girl y si tu eres mi mujer La chica que yo quiero y no la puedo tener Tu eres mi girl y si tu eres mi mujer La chica que yo quiero y no la puedo tener Ja, ja Bienvenido a lo insólito inexplicable Donde nunca destruirás los secretos del maestro del hip hop DJ Black Donde lo único que se practica es la maestría Y hoy esperado Les presento Bonita Lo único que se practica es la maestro Para el 9, 7 y por el tiempo DJ Black Keep rising, keep shining You know how we do it shun No doubt Yo, yo, come here yo Can I talk to you for a minute man? Yeah, yeah, for real man, what's up? Um, can I make a beat for you? What you mean man, what's the deal, what's up? See, I got many styles you wanna test me or something like that man I can do anything you want, anything you want man Yeah, yeah, but I have to show you something like that man What you mean you have to show me something? Because, you're gonna hear something never heard before man But, what's the deal, what's up? What about now? Sit down, relax Uncheck this set Oh, yeah Cuando pienso en ti Cuando pienso en todas esas cosas que tú hiciste Para mí, para mis hermanos Para que estudiáramos Para que conviéramos Para que viviéramos como personas decentes Yo me lleno de orgullo Porque tú eres lo más bonito que yo tengo en mi vida Ah, sé que en el barrio todos dicen que estoy perdido Dicen que en mi mente estoy confundido Que no me avergüenzo por lo que tú has sufrido Todos me acusan de ser un maldito Sé que en el barrio todos dicen que estoy perdido Dicen que en mi mente estoy confundido Que no me avergüenzo por lo que tú has sufrido Todos me acusan de ser un maldito Prepárense, poco y siempre, en mi pasado Desde pequeños años atrás he sido bastante malo Perdón, madre querida, pero tus consejos han sido en vano Yo no tengo la culpa de lo que hoy por hoy es mi trabajo La calle, alba, estirero Ah, la ambición de ser un loco que ya nada Tenerle miedo Pero, lo había en esos momentos Cuando de mi arma lo que salía era fuego Fuego, que es lo que hacía Pues destruía Mentes que querían ser superior a la vía Ay, 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 pues me decían Pero, morían El dolor era para una madre que tu hijo no tenía ¿Quién lo quiere? A ver si puede y si no puede Rápido muere Ese es el lema de un locote que en la vuelta Yo le teme Ay, un par de días tocándome a la puerta Quizás es otra amistad que está muerta Están los policías rompiendo el corillo No sé por qué, inteligente Al de los copotes, el más loco del copote Siempre sospechoso, por eso no me conoce Máscara en mi cara para ir a la segura Y que no quepa duda, solo Dios sabe cuál es mi tortura Y dime tú, ¿dónde estabas cuando yo necesitaba? De alguien que me llevara por el camino Que hace veinticuatro años solo he caminado Sin nadie ha mirado Somos dos, si mi viejita saben todo lo que he pasado Y ahora mi doble M es mi compañera Y donde quiera que me meta, siempre ando con ella Y esta es la vida, es por ella Y así seguiré hasta el día que me voy a Pero antes de hacerlo, tengo que llevarme A aquel que se meta en el empeño Y que Dios perdone a este soldado de la calle Porque esta rebeldía va a llevar Y a ella me levanto y a la calle esperanza De que mi vida cambie y un nuevo mundo mañana Son ilusiones que para mí no valen nada Velar por mis asuntos y velar que no me pase nada Protegiendo mi zona de toda persona Mi alma y mi corazón Que no te furia por tu pasado que el recuerdo a mí me te alumbra Y a dos no tengo a esa gente ficticia Y a dos le tengo a mi misma malicia Mucha gente dice que necesito ayuda Pero por mi furia, la estima no existe ninguna Ya por mi buen pasado, cuidado Porque ahora nosotros somos los malos Y al dolor de sufrir, casi fui yo criado Apreciendo de los buenos y malos Y callando, arrepentido Y también yo soy culpable Ya que desde niño tuve que irme a la calle Olvidando lo bueno que mi madre me había enseñado Ya que no tuve a nadie que de buen camino me he llevado Padre se les ha perdonado por todo pecado Cuida a mi madre, mamá, no llores Mañana será otro día y ya vendrán días mejores Esto es un boletín de última hora La famosa pandilla Funky Town Se acaba de escapar de la penitenciaría estatal de Río Piedras La pandilla se compone de seis miembros Cuyos nombres son Mikey Perfecto Koyak Tres malhechores peligrosos conocidos como Bronze Click Y el cabecilla de la pandilla El notorio prófugo DJ Black Les exhortamos, tengan mucho cuidado Ya que son muy peligrosos El FBI y la policía están detrás de ellos Cualquier información puede comunicarse con la policía Su llamada será con De tu presidio, liberame No soportaré estar encerrado otra vez Quiero por la calle volver a correr Quiero escapar, quiero estar suelto Pienso en la calle a cada momento Quiero a mi familia, pero lo lamento Es que soy así, delincuente buscando vivo o muerto Me and my clique, we on some shit Mad love to all my niggas Inconcerrated like some bitch A lot of faggot ones don't even know how it is I miss my kids, mi familia And all my thug motherfuckers who kept shit real Scary bloody, because in the 40's I steam And we keep making mad green DJ Black always blowing up the scene This right here, going out to all your fake ones You come fuck around, you better run We on the hunt, sir Cause we locked up, got me all fucked up Done, I'm trapped behind bars I can't seem to escape But that's right, I'll just maintain the weight Es un sencillo, liberame Dabogado, he gave me 10 fucking years, nigga No soportaré estar encerrado otra vez But that's right, fuck it We just gotta keep our heads up, no sé, maintain Muchos años han pasado y yo he revivido Pero me encuentro encerrado y estoy aborrecido Muchas cosas malas que yo hice en el pasado Gente se ponían papo y yo los explotaba de inmediato Ahora que me pasen donde yo me encuentro Estoy que vendido, yo vivo en un misterio Gente me aconsejaba y caso yo no le hacía Porque me creía el marofrán de esta isla Muchos se creen bonitillos en las calles Porque tienen una mujer, carro y celulares Esos que se llamas el mareante Si ven, echá pa' acá a ver si eres un salvaje A ver si vas a llamar a tus amigos Aquí no hay un amigo, cada pal pelado suyo enemigo Dios me aconsejaba y el diablo me engañaba Y caso yo le hice y caí yo en sus garras Yo me arrepiento de todo lo que yo he hecho Dios por favor, sácame de este infierno No aguanto más, me gustaría estar con mi familia Justos en compañía Para toda esta gente que están afuera Esto es la realidad, esto no es la vida buena Como los que sueñan y se levantan Están los chavos y la llave Y se manden contra esto, aquí no va a estar Se me 25 a life, he thought it over more than twice Now I'm eating beans and rice, next we dance Same blue than the pants, getting a second chance Men trying to romance me in the showers Got the truth and I'm no coward too I think I'm standing early spec C.O's got me all checked, so a step yet to meet again Catch you when you eat again, guaranteed never to eat again Harder than the streets of penitentiary When they be facing centuries, knowing mentally There's nothing to lose So if you eat, you're getting sexually and bruised Break the rules, you're getting bruised Me and my losing fueron caras Niggas want my shoes, but they quieren nada Cuenta clara, la asociación hay que respetarla Esta canción es dedicada a Juan Luzada Sony Lee, my homie Chiri, and my nigga Tony Quiero escapar, pero estoy suelto, piso en la calle A cada momento, quiero a mi familia Pero lo lamento, es que soy así Delincuente buscando vivo o muerto Ya, un asalto en malamada fue mi principio Si alguien se cruza de mi camino Yo tenía que apretar el castillo De President, yo tenía cuando asaltaba cada banco Cuando me acercaba la salida, my gun iba finalizando Oficiales iba detrás de mi loso carro Me buscaron, me atraparon, ahora estoy encerrado en este cuento A los dos días yo afirmé que nunca maté una mujer, tampoco un niño Y él fue a la población, comentó, eres bienvenido Pasaron cuatro meses, encontré a mi enemigo Sus cortas palabras fueron, oh, pero bueno, está muerto, maldito Yo tuve que madrugarlo, tuve que desvellejarlo Luego su pedazo fue echarlo sin dejar ningún rastro Luego de repente pensé en mi oscuro pasado Arrepintiéndome en los días anterior Que fui en este mundo un fracaso Que todo lo hizo muy malo y ahora lo estoy pagando Jurando que cuando salga este martirio Seré un buen humano Buscaré un trabajo, poco a poco yo me iré forzando Seguiré estudiando, sobre todo demostrando Que ya no voy a ser un villano Está claro que he prohibido yo, que he prohibido Seguiré a la mañana comenzando el dolor En tu vida entra este tremendo dolor que vas pensando Cuando de esto te estarás tú quitando Y no hay cura cuando tú de la droga tú estás amando Pensando en el tiempo lo que tienes que empezar Llegar aquí rebale y poder ser tu continuada Cobrándole aquel para calmar el judicio El que te mata de dolor y lo sabes tú ya mismo Pensando que estás tú muerto en vida caminando Y los niños pequeños de eso pues ya están velando Tus hijos ven como tú introduces en la droga Y ellos dicen por qué no si también eso es otra cosa Pensando hacer lo mismo que haces tú Por el ejemplo que le das los niños piensan que esto es tú Pero no entienden saben lo que está pasando Mi hermano que lo que tú estás sabiendo eso te hace daño Tú sigues viviendo en la nota y estás chillin' Has pensado que la vida debe pasar muy chillin' Porque como tú vas no puedes andar Si quieres caminar y crees pasar y no va a lograr Cuando tú tienes lo tuyo quién lo va buscando Te roba quien te robe el otro y tú te estás ganando Pensando en que el mismo vicio es el dolor Dolor que cura tiene cuando empiezo trochando Dime tú cuándo vas a terminar No sabes cuándo vas a parar Dime tú cuándo vas a terminar Sigue pensando solo en el momento Ya que yo tomo un toma de esto Sabrás que no mismo es lo que está pasando Que los corillos los que fuman saben que están tripeando Tripeando la nota que dicen que es muy chillin' Muy fácil para besarlas sola y hacernos sentir muy chillin' Ok, tranquilo, el tiempo ya está cambiando Si te rompes el cable, te vas dañando Mamacita, ¿sabes en dónde tú te metes? Sabrás que esto sabes como ya lo tienes Cuando más hay que fumar debes encontrarlo Un caballo, vamos a empezar en tonalas El tripeo y dufeo y vacilón Así es que hacen las cosas locas y se forman destrucción Que cuando vas terminando de loco que tú te pones Coges una pistola y matas a muchos más jóvenes Muy tranquilo, te ves cargando tu goma Con una nota que todo el mundo te pichó Todo el mundo dice este es fácil para capturarlo y chuchu Ahora estás muerto y llorando Dime cuándo vas a terminar A seguir buscando tú el mar Sigues tú que te vas a dañar Escucha mi voz para empezar Sigues tú encontrando ese mar No sabes cuándo vas a terminar ¿Crees tú que así debes de ganar? Escucha esto Todos los días en la mañana Más me lo decías Si te paras en la esquina Lo bueno no lo verías Y la gente mala de los tuyos se beneficiarían Yo no entendía Y de eso siempre lo vivía Pasaba nuestra sola y yo fumándome un vlog Las parties que llegaban por el tiempo Y un rato no sabía cuándo parar Y la nota cuché al pedo que el tiempo a mi En la verdad me tuvo que cambiar Mis hermanos te canto y yo empezando Yo no sabía que la vida si estaba comenzando Este tiempo bueno la gente debe hacer muy bien La droga la brufa y pali creo que en todo eso se ve Que en las mañanas la gente con dinero se capea Llegan al punto en merced y todo rebulea Con proteínos flores que siempre pues se rebulea Como el tiempo llega Como pican las abejas Tú el tiempo que has vivido metido en la heroína No sabes cuándo intentes si la vida para ti es fina Pensando en que la nota es lo que estás llegando Y cuando tú de eso bueno lo estás sacando No ha salido tú romper el vicio cinco veces Y siete veces no sabes cómo te metes otra vez No sabes cuándo tú estás empezando el telegrama Qué bonita fama y qué bonito tu drama Hay que detener toda muerte Casado por nuestra propia gente Las cosas ya están tan calientes Que hay que velar su espalda y su frente Chamaquito soy el día enloquecido Por el daño de sus padres que ellos han sufrido Rangueando en la esquina fumando y disparando Volando al enemigo que llegue del otro bando Así es que van creciendo nuestros niños Muchos en la calle al garete sin sentido Su religión es la maldita pistola La que usan día a día hasta llegar su hora Sin pensamiento ni remordimiento Su mayor placer es causar sufrimiento Yo les pregunto si a ti te importa Y ellos me contestan Hay que ser jajado Para la gente también eres delincuente Porque tu estilo de vida es tan diferente Ya tú entiendes cómo todo esto Si hoy no caigo preso Mañana termino muerto Hay que detener toda muerte Casado por nuestra propia gente Las cosas ya están tan calientes Que hay que ver a su espalda y su frente Yo es 9-7 y todavía veo muerte Muchos están armados porque hay que protegerse Como en el viejo oeste Por mirarlas tiendan balas Ten cuidado con tus palabras Hay mucha tensión, sostenga precaución Porque el bocón termina en el callejón La alma en el zafacón Yo sin pistas, solo castillo Sin sangre a la vista Otro sin suerte vio la muerte Porque otro al garete Perdió la mente Por un momento Se cegó, disparó, no pensó en consecuencias Solo en sus creencias Así vivimos La vida cada día Ni en la policía Se confía Si no te cuida Puede ser borrado Por eso con mis 9 me siento más confiado Ya vino poder retener Tengo que hablar por si tú no sabes Padres no ven y sus hijos crecer Hoy en día es que más adolescentes mueren Y eso no suena bien A mi oído Otro murió por 16 kilos Otra madre llora porque perdió su hijo Y eso no era un chamaquito Asesino Dime Porque tú matas tu propia gente Mira tu propia raza ¿Qué es que pasa en tu cerebro? Si tú sigues así Tú también terminas muerto O preso Por eso mi te digo Que para la violencia No jale el gatillo Y quizás podremos echar pa'lante Espero que esto te suena interesante Hay que detener toda muerte Casado con nuestra propia gente El cocería es tan tan caliente Que hay que velar su espalda y su frente Yo no sé que es la libertad Si yo me siento aprisionado por esta escena de amar Yo no sé si existe un dios Y el dinero es lo que reina ¿Dónde vivo yo? ¿Dónde vivo yo? Existe mucho problema Mujeres prostituyen su cuerpo para comer Los niños mucha droga comienzan a vender Y el silencio de los necios sabios puede parecer Ya, ya, tengo que sobrevivir en esta jungla de concreto No pierdo tiempo He pasado lo entierro mento Destrución por parte del gobierno Mientras en el gueto Juventud muriendo Asesinando Matando Federales Abusando Encarcelando A todos nuestros hermanos Liquidando Plantaciones de cañamo Los políticos nos han extravisado Nuevamente Salgo al frente victorioso Y a Babilón Lo vuelo de un soplo Poripa le presento Algo con lo callo En escena yo entro y revolución Prohibición Esa no es la solución Esta asociación necesita la legalización Dale meditación Entendimiento Canto lo que sale de mi adentro No es un cuento Yo va a vivir Y eso es real Nunca rendiré Mis esperanzas a Satan Mientras viva la ilusión El mundo afuera se derrumba No voy a denunciar Desde vivo yo existe mucho problem Todos viven buscando dinero o placer Todos brindan el espacio para crecer Crímenes del bajo mundo no se podrán resolver So El dinero es preciado Casi todo lo puede comprar Mucha gente olvida Que es agua artificial Mente sobre materia Esos miles a promocionar Escritura bíblica Que expresa la realidad Sigo buscando libertad Pero mi gente no abandona la ignorancia Prefiere la elegancia Lujos en abundancia Sus veces en infancia El odio No lleva nada Solo la soledad del alma Calma del fuego existente Detente Piensa antes que llegue tu muerte Si realmente Libre Libre Yo no se que es la libertad Si yo me siento aprisionado por estas ganas de amar Yo no se si existe un dios Y el dinero es lo que reina Donde vivo yo Donde vivo yo Existen muchos problemas Mujeres prostituyen su cuerpo para comer Los niños mucha droga comienzan a vender Y el silencio de los tencios sabios puede parecer Un mensaje de DJ Camaleon A toda la sociedad y a todo joven que abra sus ojos Funky conferencias Y el cielo Y el cielo Y el cielo Que nos hagan Descente Corro O O O E Triste O Yo soy el campeón de un estilo marcial Representando a mi raza y no lo he de cambiar Entrenos siete días, por si acaso lo sabías Para acabar con mi oponente, mi bandera va a tratar de sufrir de ti Demente inteligente, con táctica suficiente Aniquilando a usted al frente, para que se me hace influyente Se me socorro una vez, durante mi carrera Ocho años atrás, un joven llamado Guerra Me digo campeón, me puedes enseñar Yo soy un pobre diablo, para mí la tener que alimentar No tengo educación, lo que sé es pelear Por favor entrenarme tu forma de guerrilla No mire en los ojos, le dije vete pa' tu casa Yo empuje por el hombro, una lágrima chava Cinco años pasaron, todavía estoy arriba No hay nadie en el mundo que me quite la silla De esquina a esquina, como un lobo feroz Devoraba a mi presa, me invicto a su perro Llegó un combate, que me daba escalofrío Soñaba con este sueño, hace cinco años fío Subí al ring, con mis ojos sangrientosos Todo el mundo gritaba, sensei wanna flexes talento Me acerqué a mi esquina, le pregunté a entrenador ¿Quién es mi oponente? Veo un joven tan suplente Medida media vuelta, chocamos los guantes Lo miré en los ojos, de momento pensé El sueño que tuve, se hace realidad Hoy yo soy la presa, él es el joven guerra No hay nadie en los ojos, de momento pensé So I play it wicked, and start giving tickets And the ladies I've been probably stepping out of the crib No worse No doubt No doubt Good evening, and you're all welcome to my world of terror It's the new era, newborn killers, alright For the funky town niggas, we're the realest No doubt, 97, check it Siente la oscuridad entrando con mi voz Ya salió lo mío mental y la destrozó A toda competencia que quiera Igualar entre la oscuridad Tendrán que buscar lo que está SOS, alerta roja, te pierden a la tropa Uquen su ropa y la nueve con la infrarroja Vota, activa, lámpara, mayor tracción Comienza la acción 1, 2, chip, ¡plah! De excursión Permite recoger un minuto en este tiempo Y hacer que los MCs se vayan lejos con el viento Reviento, la técnica es LS Como Mirage, ellos dirán que quién es S La LS, K doble G para atacarte La fundación SDI, cuida mi arte Encaja fuerte, combinación de muerte 21, 17, 33, 0, 20 1 a la izquierda, 2 a la derecha Abre la puerta y se ven los como flecha Bigotes, oro sólido, embarrotes 20 gramas y gente izquierda otros programas Y esta vez explota y con su lirica sota A todo aquel que comenta que siempre rebota Si sabes que yo, yo te tiro y no es con juego Porque es mi letra, la que siempre yo te muestro Que va oscureciendo, habido que no son buenos Que va impactando el estilo que también le gusta Es mi letra, que llegue a matar Al que entra en tu sueño sin tocar a tu puerta Te damos pesadilla, sueña no tienes vida Te encuentro en una caja encerrada y sin salida Te sientes agitado, el aire ya te falta Y salen los sonidos de negros que te espantan Despertar de ese sueño no te puedes tu mover Piensas que es el demonio al que ya no luzes Aquí está en tu muerte y no puedes entender que fue chino Y salen los sonidos de negros que no te han ayudado Y salen los dos, y salen los dos, y salen los dos Y salen los dos, y salen los dos, y salen los dos Y mis canciones, no soy como aquellos clasificados copiones Mi lírica arrolla, destruye, procrea Soy algo nuevo en esto de letras sumando crema Mi mente efectúa rimas que van al carete Y mi psicología yo la llevo en un paquete En mis sueños veo la muerte caminando Y como los maniantes por ahí van matando Sueños efectuados como veo diariamente Veo envidia y hipocresía en toda esa gente Pero como eso yo lo echo a su lado Con la siguiente frase yo termino mi relato Cuando camino veo envidia en la oscuridad Una ilusión que siempre voy yo a ignorar Pero esto sucede día tras día Me da igual la envidia que tu vida hubo crecía En todo camino veo envidia en la oscuridad Una ilusión que siempre voy yo a ignorar Pero esto sucede día tras día Me da igual la envidia que tu vida hubo crecía Si en la oscuridad entrando con mi voz ya salió Unión, metal y vida destrozó A toda competencia que quiera Igualar entiendo y olvidar Tendrán que empezar con metal Son juntos de dementes, con mentes criminales Y el que hable se le dan seis pa' que calle Burlando al gobierno, esquivando federales Que pare, si esta furia no la aguanta nadie Very recognize where I'm from I don't front when it's time to go on on the microphone When a suspect you want to bring the terror En esta era yo te elimino sin dejarme ya Devastadora será tu caída Y sin regreso volaré tu seso Estoy en proceso para hacerlo sin miedo Veces, estamos sueltos y no hay quien nos la cree Y si tu crees que puedes, tirame con todo lo que tienes Y si tu fallas, recuérdate de estas palabras El último que ríe es el que gana Better recognize where we from New years, new years, new skills New born criminals Or the Tunkytown niggas Quick deal CDI Bring a little wine Show me shoppy Send it off the rails You sure make this shit for us And you gotta respect that Motherfucker Swap Just a little wine No What does di A Am Sh Si desse